Rexxon, Roxxon, Rexxon, Roxxon Mi teléfono, mi chas, mi chas Mi chas, mi chas Mi chas, mi chas Mi chas Mi chas Mi chas Mi chas Fuera Yo no sé Quién eras No mientas Sincera Ya no sé Que espero Yo me pregunto Si tú estás aquí Siempre Te siento Sé No puedo sentir Un paraíso Que hay en ti Una estrella Que brilla en ti Ya no seas la misma y corre para atrás Verme deprisa Y ya no sé si voy A ser mismo de antes Pero te aseguro Que estoy aquí adelante Te perdí Conciencia Cuando te vi En tal cuarto Cama vacía Flores volando Donde vi la rosa Que vio tu frente Das una vuelta Y vas a verme Te perdí Tier Trojan Gracias por ver el video.